Hola a todos, pues como cada mes os vamos a presentar las experiencias que os hemos preparado, en este caso las experiencias del mes de junio, que yo creo que es un mes casi de celebración como pocas veces habíamos tenido, porque poco a poco vamos reencontrando la normalidad, vamos encontrando a los amigos, nos podemos ir reuniendo poco a poco, y en este contexto en el que, como digo, poco a poco podemos vernos, yo creo que lo más importante es celebrar cosas, celebrar que estamos todos bien, celebrar que hemos pasado este periodo tan intenso de nuestras vidas, y para celebrarlo pues hemos preparado unas experiencias realmente de celebración, la primera, la blanco-blanco, con dos vinos, porque la celebración la podemos, yo creo que la podemos enfocar de dos maneras, ¿no?, con grandes vinos y con vinos fáciles que nos hagan pasar un buen momento, y esto es lo que hemos hecho tanto en la experiencia blanco-blanco como en la blanco-tinto. En la blanco-blanco, pues uno de los grandes productores de vino espumoso de nuestro país, Gramona, nos presenta uno de sus vinos emblemáticos que es el Gramona Imperial, un cava de larga crianza, con ese poquito de dosas, muy poco, solo 6 gramos por litro, que viene de la tradición de este cava, lleva un montón de años elaborándose, antiguamente buscaban ese poquito de dosas, cada vez la percepción es de un vino más seco, pero con una complejidad increíble, y siempre las burbujas son un elemento que nos da alegría, y si son burbujas además complejas como estas, son burbujas suaves, quemosas y con un montón de complejidad aromática, como es este Gramona Imperial, pues todavía mejor. Y la otra cara de la celebración puede ser una celebración festiva y divertida, y en este sentido nos presentamos dos vinos, dos nuevos vinos, que son los Pipiolos. Los voy a hacer conjuntamente, aunque son experiencias separadas. Estos Pipiolos son vinos de Rioja, son vinos jóvenes los dos, un blanco y un tinto, vinos que vienen de, o que están elaborados por Deluis R, una pequeña bodega de la Rioja La Besa, agricultores de toda la vida, gente que está trabajando en el campo, que tiene una materia primera de maravilla, una uva fantástica, a los pies de la Serra de Cantabria, y aquí nos presentan esa expresión de fruta, por un lado esta viula con malvasía, esta sensación de fruta que nos dan estas uvas, esta sensación de frescor, y por otro lado un tempranillo de maceración carbónica lleno de fruta, que te explota en la boca, como es típico en esta zona del vino, y que serán dos vinos geniales para, como digo, para quedar con amigos, para brindar, con una copa, sin pensar mucho, pero pasándolo muy bien, y acompañando la blanco tinto, pues tenemos de nuevo este Gramona Imperial, que como digo es la otra cara de la moneda, un vino serio, un vino complejo, un vino para celebrarlo en aquel momento, donde hacemos una gran cena, y bueno, queremos hacer una celebración de otra manera. En la experiencia Tinto Tinto, os presentamos dos vinos extraordinarios, aquí hay cosas que están como intercambiadas entre ellos, pero verás, os van a sorprender mucho, ¿por qué digo intercambiadas? Porque por una parte tenemos el Quimera, de Gonzalo Celayeta, a mí, bueno, me ha parecido extraordinario, una garnacha de altura, la garnacha es una variedad muy típica más del Mediterráneo, aquí tenemos una garnacha en el interior de Navarra, como digo, en altura, viñedos viejos, y elaborada en ánforas, en tinajas de barro usadas, de 4.000 litros, claro, esto lo que hace, este vino no está, muchas veces los vinos elaborados en ánfora están un poco oxidados y demás, nada, esto es pura fruta, que la masticas, que la comes, y encima es fresca, es una cosa maravillosa, un señor vino, una señora garnacha, y junto con ella os traemos un vino mediterráneo, pero que mira hacia Bordeaux, en el sentido de que tenemos aquí, es una combinación de mediterranidad y de conceptos bordeleses, porque tenemos aquí un vino elaborado con garnacha y cabanel subiñón, y criado en barrica de roble, de una manera, digamos, tradicional, en contraposición a las tinajas de barro, y que está elaborado en Vilaseca, al lado de Saló, al lado del mar, a nada, un kilómetro y medio del mar, en un suelo calcáreo, que hace que el vino tenga, por una parte, esa sensación mediterránea de fruta madura, opulenta, por otra parte, la crianza en barrica, y por otra parte, la elegancia que te da el suelo calcáreo, una fantástica experiencia, tinto, tinto. Y como teníamos que estar a la altura, ¿verdad?, de estas experiencias que os hemos preparado, para los que escojáis la Premium, dos supervinazos también. Pues, siguiendo en la línea de los vinos espumosos, y con una, como digo, de las grandes casas de vinos espumosos de este país, pues otro de sus vinos emblemáticos, el Gramona Tres Lustros, un vino que tiene casi seis años de crianza, en este caso sí que es Brut Nature, seco completamente, con una complejidad increíble, con unas brujas superfinas, es un vino que a mí me gusta guardarlo, lo podéis tomar ahora y vais a disfrutar comeranos, pero si lo guardáis tres, cuatro años, todavía más, yo creo que estamos para abrir cosas, o sea, no sé si alguien lo va a guardar. Pero bueno, si compráis otra botella, guardarlas, porque cada vez cogen más complejidad estos vinos, se afina más el carbónico, y bueno, un vinazo, un supervino extraordinario. Y otro vino que me ha enamorado, como siempre, lo que pasa es que, bueno, este es un vino de Fernando Mora, de su proyecto Cubas de Arón, su proyecto en el campo de Borja, una garnacha de altura de viñas viejas, oscantals, lo que pasa es que Fernando cada año va más hacia la finura, cada vez más finos, cada vez más elegantes, cada vez garnachas más delicadas, sin perder la intensidad de la fruta, que a veces en ese camino hacia la delicadeza el vino queda vacío, pues no es el caso, es un vino lleno de expresión, lleno de aromas, que te llena la boca, pero con una finura, una elegancia, una garnacha extraordinaria, también estamos con garnachas de altura, también de altura en la zona de campo de Borja. Y para acabar, pues, por una parte, son dos vinos elaborados de una variedad que enamora, que es la Malvasia, una de las variedades más antiguas del Mediterráneo y del mundo. En este caso, la Malvasia, hay muchas variedades de Malvasia, en este caso, Malvasia de Sitges y Malvasia volcánica. En el caso del Blancsugur, es un vino elaborado en Sitges, en el Hospital San Joan Baptista de Sitges, que es una institución que lleva desde la Edad Media haciendo una labor social, y en este caso tiene una residencia geriatrica. En estos momentos en que los mayores están pasándolo tan mal, tenemos una Malvasia que os va a encantar con esa frutosidad y ese frescor que tiene la Malvasia, y que además va a ayudar a sufragar o apoyar a este proyecto, además comedor social y demás, o sea que vamos a disfrutar y ayudar a los demás. Y la otra Malvasia, una Malvasia volcánica de Lanzarote, como sabéis, un terroir único, un terroir de Lanzarote, a punto de ser patrimonio de la humanidad, esos suelos volcánicos que dan unos vinos únicos, y también un vino que casi que hay que proteger y que también os va a dar mucha alegría tomarlo. Bueno, espero que disfrutéis mucho con estas experiencias que hemos preparado con muchísimo cariño para que esta entrada en lo que llaman la nueva normalidad sea mucho más agradable. Os esperamos el mes que viene con nuevas experiencias que esperemos que os gusten. Hasta pronto, adiós.